A casi una semana de haber sido cesado el director del Centro de Reinserción Social de Torreón, Israel Frías Luna, por encañonar a uno de sus empleados, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que no se tolerará ningún comportamiento de ese tipo, y menos en áreas tan delicadas como son los centros penitenciarios. Los penitenciarios han mantenido una calma en los últimos años, fueron revisados por mí al entrar, son revisados cada semana, la actitud que demostró el director fue cesado de inmediato. No te sé decir qué le pasó, la realidad es que no va a pasar en mi gobierno una cuestión de ese tipo, ni sobre todo en un área tan delicada como son los cerezos. Ahora, te puedo decir que la conducta nos deja extrañeza, la actuación nuestra fue de inmediato, pero te puedo decir que el cerezo estaba en calma, que el cerezo tenía mucho orden. ¿Qué le pasó? No lo sé, como cualquier ser humano, pero tampoco una conducta de ese tipo fue tolerada por mi gobierno. La realidad es que pudieron pasar muchas cosas, pero la revisión del cerezo es semana a semana, con personal de la federación, del ejército mexicano y en conjunto con las policías estatales. Ya no se deja a tres meses o a dos meses la revisión de los cerezos. Son semana a semana o máximo cada 15 días se hacen operativos hacia el interior de los cerezos y los cerezos fueron unas áreas que revisé incluso previo a mi entrada. Previo a que yo entrara, revisé el estatus de los cerezos en completa calma. Todas las revisiones, no hubo algún dato negativo que pudiera afectar cuestiones de arma blanca menores que trataban ellos de introducir, pero nada que pudiera significar un peligro para la operación del cerezo. Sostuvo que no existe sobrepoblación ni autogobierno en los penales de Coahuila. Todos están tranquilos, los volví a mandar a revisar, no hay sobrepoblación desde hace un tiempo. Fueron trasladados los cerezos del Fuero Federal y hoy los cerezos están en completa calma. En ninguno hay autogobierno, eso me consta. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.